El tema tiene que ver con las pruebas de la seguridad de la salvación. Las pruebas de la seguridad de la salvación. El domingo pasado estuvimos viendo algo en torno a la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación basada en la persona de nuestro Dios. La seguridad de la salvación basada en el carácter de Dios. Según el apóstol Pablo, la presenta allí en Efesios capítulo 1. Y esta mañana vamos a ver algo acerca de las pruebas. ¿Qué pruebas tengo yo de la seguridad de la salvación? No solamente, bueno, lo que la Biblia dice debiera de ser suficiente para nosotros. Dios lo dice y es verdad. El problema será nuestro si lo creemos o no lo creemos. Pero si Dios lo dice, es verdad, sus promesas se cumplen y hay evidencias de que se cumplen. A través de la historia de la humanidad y aún por lo que falta por suceder en el futuro. Pero además de eso, ¿cómo puedo yo saber que soy salvo? ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de la salvación? Me parece, queridos hermanos, que es un tema importante. Hace algún tiempo ya, algunos años, 1996, por ciertas circunstancias que concurrían en la iglesia, nuestro querido hermano Pardo, ya con el Señor, dio una serie que él tituló La posesión y disfrute de la salvación. La posesión y disfrute de la salvación. Algunos apuntes de aquellas predicaciones son la base del tema esta mañana. Así que gracias a Dios, verdad, aún habla nuestro hermano a través de aquellos que hemos tenido el privilegio de oírle, escucharle y ser enseñados por él. Dios Padre planifica la salvación, como hemos dicho el domingo pasado, desde la eternidad. Dios Hijo la ejecuta en el tiempo, en la cruz del Calvario, cuando muere por los pecadores. Entonces, Dios Espíritu Santo sella esa salvación cuando creemos en Cristo y es la zarra, es la garantía de que la redención, la posesión que Cristo adquirió, de la cual todavía no tenemos todo, hasta que Él venga y seamos transformados a su semejanza, el Espíritu Santo es la garantía de que vamos a poseer esa herencia en los cielos. Pero evidentemente la seguridad de la salvación es para aquellos que son salvos. El que no tiene la salvación no puede perder la salvación. El que no tiene la salvación no puede tener seguridad de la salvación. Lo que necesita es la salvación. Así pues, esta mañana vamos a ver, con la ayuda del Señor, siete pruebas de la seguridad de la salvación que aparecen principalmente en la primera carta del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Juan. Ya hemos leído de ella, ya David ha leído el capítulo 5. Y la primera prueba, queridos hermanos, de que un cristiano verdaderamente ha sido salvo es que se goza en la comunión con Dios y con los hijos de Dios. El gozo es una experiencia de la salvación fundamental, principal. No debiera de haber un cristiano entristecido, más allá, verdad, de circunstancias y de experiencias que podemos pasar por esta vida que nos entristecen humanamente. Pero en el fondo y en el corazón y en el alma de ese cristiano debe de brotar siempre el gozo de la salvación. Y la primera prueba de ellas es esta. El cristiano se goza en la comunión con Dios y con los hijos de Dios. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Vamos a estar leyendo varias partes de esta epístola esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es uno de los propósitos de la carta del apóstol Juan. Hay dos muy destacados. Al principio de la carta, él dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido y luego al final dará otro motivo, como cierre de la carta ya, que es para que sepáis que tenéis vida eterna y sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Pero aquí se nos habla del gozo. Y el argumento del apóstol Juan es que uno de los requisitos para el gozo del creyente es la comunión. Es la comunión con Dios, en primer lugar, y también la comunión los unos con los otros, lo cual el apóstol Juan está uniendo aquí perfectamente. Dice que esto que hemos visto y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un verdadero cristiano se goza en la comunión con Dios y se goza en la comunión con los hijos de Dios. Juan, lo hemos leído allí en el capítulo 5, no vamos a entrar en detalles, pero ahí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, todo aquel que ama al Padre, que es quien ha engendrado, ama también a los hijos de ese Padre, aquel que ha sido engendrado por él. Esta es la primera prueba de la seguridad de la salvación, la comunión con Cristo, la relación con el verbo de vida que el apóstol Juan menciona aquí. Y la primera pregunta que surge, queridos hermanos, que yo me tengo que hacer y tú también, es, ¿tengo yo comunión con Cristo? Porque el hombre en su estado natural no tiene comunión con Dios. No puede, a causa de la naturaleza pecaminosa, que nos separa de Dios. Puesto que Dios es santo, el pecado tiene una barrera de separación entre Dios y el hombre. Y hasta que esa barrera desaparezca, sea derribada, está alejado de Dios, no tiene comunión con Dios. Pero cuando una persona se arrepiente de su pecado y mira a Cristo clavado en la cruz del Calvario muriendo en su lugar y pone su fe en él como único y suficiente Salvador, se derriba la barrera de separación, cae la barrera de separación que le separaba de Dios. Y ahora sí puede tener comunión con Dios. Y este es el mensaje que el apóstol Juan nos da aquí, tocante al verbo de vida. Dios da vida, restablece la comunión con él y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el verbo de vida, tiene vida eterna. Verdaderamente ha pasado de muerte a vida, como dice el apóstol Pablo. Y entonces dice Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, esta comunión con Dios no es una idea mental o mística, sino algo que se experimenta. Es una vivencia, es una realidad en la vida del cristiano. Es algo que se toca. Y el apóstol Juan habla aquí, dice que la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, él da testimonio, dice que es algo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es decir, es algo que el apóstol Juan había experimentado, había estado con Jesús, le había oído, le había escuchado, había compartido su vida con él, había disfrutado con él, había también sufrido con él en muchas ocasiones. La comunión con el verbo de vida es una experiencia, ¿verdad?, que el cristiano tiene, se goza en esa experiencia de comunión con Dios. Cuando esa persona se arrepiente y ahora tiene comunión con Dios, empieza un gozo, el gozo de la salvación, del que a veces cantamos en uno de los signos, ¿verdad?, como algo que fortalece la vida del creyente, que da sentido a esa vida y que le hace caminar por este mundo con gozo. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades y de las adversidades que sufrimos en este mundo, los creyentes también, a veces incluso más que aquellos que no lo son, aún en medio de esas circunstancias, brota el gozo que es fruto del Espíritu Santo y de la comunión con Dios. Nosotros, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto no es una idea mental, queridos hermanos, es algo que se experimenta, como hemos dicho, es algo que se toca. Palparon nuestras manos, dice el apóstol Juan, tocante al verbo de vida. Tener comunión con Dios, queridos hermanos, significa hablar con Él. No puedes tener comunión con una persona si no compartes con Él, si no hablas con ella. Si no te deleitas en hablar con ella, si escapas para no hablar con ella, realmente no disfrutas de la comunión con esa persona, ni tampoco la conoces debidamente. Es necesario que hables con ella. Tener comunión con Dios significa que deseamos oírle hablar a Dios. No solamente hablar con Él, oírle a Él hablar. Porque, queridos hermanos, tiene mucho que decirnos Dios. Y nos ha dejado su santa palabra escrita, precisamente, que es la palabra de Dios, que es Dios hablando. Cuando abres las Escrituras y lees sus páginas, estás oyendo a Dios hablar. Y así debiéramos de leer la Biblia, la palabra de Dios, como algo que Dios mismo está diciendo, está hablándonos. Y eso significa comunión con Él. La comunión con Él significa estar con esa persona, estar con Él, vivir con Él, deleitarse en Él, gozarse en Él, pasear con Él, andar con Él. ¿Recordáis la vida de Enol? La palabra de Dios dice que no caminaba con Dios. Y así, durante 300 años que vivió aquel hombre, bueno, vivió más, pero de los primeros 65 no se dice que caminaba con Dios. Pero a partir de esa edad comenzó a caminar con Dios, 300 años de comunión íntima con Dios. Y tan estrecha era esa comunión, que un día Dios le llevó. Y no murió, no tenemos registro de que Él haya muerto, simplemente Dios lo llevó. Es una experiencia vital, queridos hermanos, la comunión con Dios. No es algo místico, no es algo solamente que podemos establecer el día de domingo, aunque por supuesto, por excelencia, quizá, si lo hacemos, pero es algo diario. Cada día podemos disfrutar y debemos disfrutar de la comunión con Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios. Pero, queridos hermanos, si no te deleitas en la comunión con Dios, si no te gozas en hablar con Él, si no te gozas en que Él te hable a ti por medio de su palabra, entonces tienes motivos para estar preocupado. Y lo que debes hacer es clamar a Dios por salvación y vida eterna. Porque la primera prueba de que una persona verdaderamente es un creyente, es salvo por la gracia de Dios y permanece salvo hasta el final de sus días, es que se goza en la comunión con Dios. Y se goza también en la comunión los unos con los otros. Primera prueba, segunda prueba, versículos 5 al 7. La segunda prueba de que una persona es verdaderamente un cristiano, es que anda en la luz. Versículos 5 al 7, 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz. ¿Qué es andar en luz? Bueno, andar de día es andar en luz. Y la Escritura también habla que el cristiano debe de andar de día. Es una metáfora para ilustrarnos la gloria, la santidad de Dios. Dios es luz, porque Dios es glorioso, porque Dios es santo, tres veces santo, inmaculado, no hay imperfección en Él. Dios es luz. Y andar en luz, queridos hermanos, es andar en la presencia de Dios. Poder caminar con Dios sin agachar la cabeza. Poder andar con Dios sin avergonzarnos, sin temor, porque andamos en luz. Esto no quiere decir que somos perfectos, que somos impecables. El apóstol Pablo va a hablar de esto en los próximos versículos. No quiere decir que somos perfectos, que somos impecables, pero sí quiere decir que no hay pecado en nuestra vida, que no haya sido confesado al Señor. Para andar en luz. Porque el pecado oscurece. Es una nube que se interpone entre el creyente y Dios. Y si esa nube permanece, hay que dudar incluso de la seguridad de la salvación. De que ese creyente verdaderamente sea salvo. Permanecer delante de Dios. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. No pertenece al reino de las tinieblas todo lo que es de Dios. Así que andar en la luz, en la presencia de Dios, es una prueba de la seguridad, de la salvación. El creyente que no se esconde de Dios, que vive a la luz de su presencia, que abre su corazón delante de Dios y confiesa sus errores, sus faltas, sus pecados, sus miserias. Y dice, Señor, aquí estoy en tu presencia, perdóname, límpiame. Ese creyente camina en la luz de Dios. No porque es perfecto, es porque mantiene limpio el camino y el acceso a la presencia de Dios y disfruta de la comunión con Él y camina en su presencia. Si hay algo que enturbia esa luz del creyente, verdadero, confiesa su pecado. Y la sangre de Jesucristo, dice aquí el apóstol Juan, su hijo le limpia de todo pecado. Y, queridos hermanos, esta es otra prueba de la seguridad de la salvación. ¿Caminas en la luz de Dios? ¿Caminas cada día en la luz de Dios? ¿O tienes temor de Dios? ¿O te escondes de Él? ¿O dices, hay esto que el Señor no lo vea, como si no lo viera? Mejor, Señor, que esto no lo veas. Señor, mira, date la vuelta para otro lado. Esto no es agradable delante de ti. No, no, eso no puede, un creyente no puede vivir así. Y, un creyente, cuando se da cuenta que su vida falla y nos damos cuenta muchas veces, vuelve al Señor, camina hacia Él y abre su corazón delante de Él y le dice, Señor, escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad, como decía el salmista, y guíame en el camino eterno. Un creyente se goza en la comunión con el Señor, un creyente verdadero anda en la luz. De Dios, en la presencia de Dios. Tercera prueba de un verdadero cristiano, es que es sensible al pecado. El cristiano no es que no peca, y lo vamos a ver más tarde, sino que es sensible al pecado. Vamos a leer los versículos, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Todo parece indicar que Juan escribe estas palabras para salir al paso de algunos que hacían ciertas afirmaciones erróneas. Decían tener comunión con Dios, ser cristianos, pero andaban en tinieblas. Juan dice, no es posible, el que anda en tinieblas no ha conocido a Dios. Otros decían no tener pecado, había esta idea también, y se engañaban a sí mismos, dice el apóstol Juan. Y otros incluso decían que no habían pecado nunca, y hacían a Dios mentiroso. Todos estos pensaban que estaban andando en la luz, cuando realmente permanecían en tinieblas, no eran cristianos. Esta es una característica del hombre incrédulo, considerar que el pecado no existe o que no tiene importancia. No tenemos pecado, no tenemos una naturaleza pecaminosa, esto se palpa en la sociedad de nuestros días. El problema es el entorno en que vivimos, el problema es la sociedad que es injusta. No tenemos pecado, somos víctimas de las circunstancias, y nunca admitimos el papel de ser los culpables de las circunstancias. Eso nunca lo admitimos, nos cuesta muchísimo admitirlo. Esta es la mentalidad que reina en el mundo, que no conoce a Dios, pero el problema, dice aquí el apóstol Juan, es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esta es la característica de aquel que no conoce a Dios, afirma que no tenemos pecado, y dice que no hemos pecado, pero la característica del verdadero creyente es andar en la luz y ser sensible al pecado. Se da cuenta que aún siendo un hijo de Dios, comete pecado, y acude rápidamente a confesar su pecado para ser limpiado de toda maldad. La persona que es verdaderamente salva, es sensible al pecado, se muestra sensible a la realidad pecaminosa que todavía hay en él, y porque es sensible al pecado, se da cuenta que aunque esta no es la tónica general de la vida del creyente, sin embargo todavía peca. Y exclama muchas veces, como lo hizo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y da gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, y como es sensible al pecado, y desea la comunión con Dios, confiesa y abandona cualquier pecado en su vida, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verdadero creyente, una prueba, queridos amigos y hermanos, de la seguridad, de la salvación, de que tengo vida eterna, una prueba de que la tengo, es que soy sensible al pecado, es que el pecado me molesta, es que fallo delante de Dios, es que cometo errores, es que cometo pecados, pero de alguna manera no puedo descansar, hasta que voy a los pies de Cristo, y ahí arrepentido confieso mi pecado, y el Señor me restaura la comunión con Él, y me devuelve el gozo de la salvación. Eso es ser verdaderamente un cristiano que anda en los caminos del Señor. Hay otra prueba más, andar en la luz, sensibilidad al pecado. Un verdadero cristiano obedece la palabra de Dios. Vamos ahora a capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Primero de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos, podríamos decir que nosotros somos verdaderamente cristianos. Y esto sabemos, que nosotros hemos sido salvos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, yo soy salvo, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, que somos cristianos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En realidad, el apóstol Juan, que estuvo tanto con Jesús, además vivió experiencias muy cercanas al Señor, está en realidad aquí, mostrando la enseñanza que él recibió del Señor. Porque el Señor les había dicho claramente a los discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y les había dicho, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo estamos viendo en el estudio de Juan, los domingos por la tarde. El apóstol Juan, aquí recoge ese pensamiento, esa enseñanza, y dice, en esto sabemos que somos verdaderamente creyentes, si guardamos sus mandamientos. Amar a Dios es sinónimo de conocer a Dios. Si amamos a Dios, dice Jesús, guardaréis mis mandamientos. Si conocemos a Dios, guardaremos sus mandamientos, dice Juan. El que dice, yo le conozco, versículo 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Hay alguien que no entienda esto? Yo creo que no hace falta comentarios. Todos entendemos esto. El que dice que es cristiano, el que dice que conoce a Dios, el que dice que tiene la experiencia de la salvación, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Bueno, me diréis, ¿quién es capaz de obedecer al pie de la letra la palabra de Dios? Solo hubo uno, evidentemente, que guardó perfectamente la ley de Dios. Jesucristo hombre. Él fue el único que pudo decir, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Así. Pero hemos de procurar acercarnos a ese ideal. Eso sí, es el nuestro deber, y para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Evidentemente, nosotros estamos lejos de alcanzar ese listón. ¿Aún siendo hijos de Dios, cometemos pecado? Pero por eso dice Juan aquí, lo hemos visto antes, que si concesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, de toda maldad. Pero una cosa, queridos hermanos, es que no hayamos alcanzado la perfección, y otra muy distinta, es que orientemos nuestra vida desobedeciendo la palabra de Dios. Eso sí que es distinto. Hemos de procurar, mediante la ayuda del Señor, y mediante la obra del Espíritu Santo que nos fue dado al creer en él, hemos de procurar obedecer la palabra de Dios como prueba de que verdaderamente somos cristianos. La obediencia a la palabra de Dios es una prueba de la seguridad de la salvación. Una persona que en verdad conoce a Dios procura obedecer a Dios. Es una incongruencia, ¿verdad? Decir que conocemos a Dios y no procuramos obedecerle. Es más allá en la obediencia a Dios debe de estar la delicia del cristiano. Porque, al fin y al cabo, obedecer a Dios es obedecer la palabra de Dios. A veces cantamos aquel himno mi delicia tú leyes que alumbra el corazón. Ella dirige mis pies, ella será mi canción. Bueno, es fácil cantar. La pregunta es ¿amo yo la palabra de Dios? ¿Me deleito en ella? ¿Procuro obedecerla? Si este es mi deseo, aun con todas mis imperfecciones, estoy manifestando que soy un hijo de Dios. Pero, si no me preocupa en absoluto mi formación bíblica, mi conocimiento de la palabra de Dios, si no me preocupo en absoluto de conocer lo que Dios piensa y lo que Dios quiere de mí, entonces, tengo que pensar seriamente si en realidad soy un hijo suyo. Es que yo no digo esto, queridos hermanos. Yo sé que suena muy fuerte lo que estoy diciendo esta mañana, pero vuelvo a leeros. El que dice yo le conozco, versículo 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios para ver hasta en qué medida procuramos obedecer al Señor. Vamos con otra característica, otra prueba de que una persona verdaderamente salva es que no ama al mundo. Vamos al capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escucha esto, querido hermano. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no es cristiano. Es lo que quiere decir. Si el amor del Padre no está en él, no es cristiano, no conoce a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De nuevo, el apóstol Juan la verdad es que nos asombra por su claridad. Es llamado el apóstol del amor y es el apóstol del amor. Pero es el apóstol de la verdad y yo diría más, es el apóstol de la claridad. De la claridad. Habla, él escribe con una claridad absoluta que cada uno de nosotros podemos atender. El amor a Dios, dice Juan aquí, es incompatible con el amor al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. El término mundo aquí que emplea Juan no es el mismo de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Allí designa a toda la raza humana en su necesidad de Dios. Aquí el término expresa el sistema del mundo. El sistema del mundo. El sistema que es hostil a Dios. El sistema que yace bajo el maligno lo dice el apóstol Juan. Lo hemos leído en el capítulo 5. El término habla de un sistema que abarca las cosas que el hombre natural más acaricia pero que pertenecen al reino de las tinieblas al reino de este mundo. Tiene que ver con lo que le apetece a la carne no regenerada en contra de la oposición al espíritu. Aquí podríamos meter muchas cosas la lista es enorme y cada uno podemos hacer la nuestra. Pero dejadme que mencione algunas cosas. La religión eso es del mundo la falsa religión es del mundo la filosofía de este mundo la ética de este mundo el modus vivendi la inmoralidad el materialismo el placer desordenado y desenfrenado que vemos a nuestro alrededor cada día en el mundo que vivimos. Y cosas por el estilo forman el sistema de este mundo. Y Juan clasifica precisamente los clasifica aquí y para definirlos en tres grupos los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el mundo con sus deseos que anhela que ama el hombre no regenerado. No podemos entrar en el detalle ese porque tenemos que avanzar. Pero cuando una persona se convierte a Cristo cuando una persona es librada de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino de su amado hijo esa persona es transformada por el poder del Espíritu Santo y es hecha una nueva criatura en Cristo Jesús y dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas entre las cuales estaba el amor al mundo. Eso pertenece a la vida antigua. Ahora el mundo para el cristiano ya ha perdido su atrativo para él. Ahora el atrativo es Cristo. ¿Cómo puede ser que un cristiano no cambie sus gustos? Es imposible. Es imposible que un cristiano que una persona sea convertida sea redimida por Cristo sea transformada por el Espíritu Santo y tenga los mismos placeres y los mismos gustos que tenía antes. Eso es imposible. Esto no quiere decir que no hay cosas en el mundo que nosotros disfrutamos. No estamos en esta línea. Estamos hablando del sistema del mundo que no conoce a Dios. No es posible que un cristiano que una persona ha pasado de las tinieblas a la luz que ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo el Señor Jesucristo y siga pensando y siga gustando las mismas cosas que antes de conocerle a él. Ahora hemos cantado Señor tuyo seré y viviré por ti. Ese es el pensamiento de un cristiano. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida oh Señor como lo quieras tú y sea siempre mi canción mi gloria eres tú. Y termina aleluya mi vida es Cristo aleluya mi todo es Jesús. Si es un cristiano un cristiano que puede cantar eso que puede decir eso verdaderamente desde lo profundo de su corazón esa persona verdaderamente es un cristiano un hijo de Dios y esa es una prueba de la seguridad de su salvación. Un verdadero cristiano vamos con la sexta prueba y esta la vamos a ver en primera de Juan capítulo 2 versículos 9 al 11 volvemos atrás un poco esta prueba tiene que ver con que un verdadero cristiano ama a sus hermanos y volvemos con esta frase típica del apóstol Juan el que dice el que dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es una prueba también queridos hermanos de la seguridad de la salvación es una prueba de que una persona verdaderamente es cristiana. El que está en tinieblas no tiene comunión con Dios como veíamos antes ni tiene comunión con los hijos de Dios no ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo pero por el contrario dice Juan aquí el que conoce a Dios el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que le haga tropezar es un verdadero hijo de Dios capítulo 3 versículo 10 hay otro texto allí interesante en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios es un poco exagerado el apóstol Juan no sé si nos anda ese pensamiento en la cabeza porque a veces lo he oído eso lo he oído no del apóstol Juan de algún predicador lo he oído es un poco es muy claro el apóstol Juan no quiere que sus lectores no quiere que nosotros aquí en el día de hoy nos confundamos no quiere que haya en la iglesia en la congregación falsos creyentes personas que piensan que son hijos de Dios y no lo son porque sus evidencias demuestran que no lo son y lo que el apóstol Juan quiere es alertarnos contra este peligro y si esta es la situación de alguna persona que busquen Cristo al Salvador urgentemente porque es lo más importante que tiene que hacer en su vida sencillamente así se distinguen así se distinguen los hijos de Dios de aquellos que no lo son en que aman a sus hermanos por tanto el amor a los hermanos es una prueba de la seguridad de la salvación vamos ahora a otro texto en capítulo 3 versículo 14 son textos que no necesitan comentario nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida que somos cristianos verdaderamente en que amamos a los hermanos ¿qué pasa con el que no ama a su hermano? el que no ama a su hermano no es cristiano permanece en muerte está separado de Dios está muerto en delitos y pecados como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios ¿cómo puedo saber yo que soy salvo? ¿cómo puede saber tú que eres salvo? ¿cómo puede una persona saber que ha pasado de muerte a vida? pues una de las pruebas es esta que ama a su hermano porque el que no ama a su hermano permanece en muerte otro texto más capítulo 4 versículo 20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano el planteamiento de Juan en esta epístola es que el amor a Dios y a los hermanos es una unidad inseparable nosotros nos separamos a veces en nuestra forma de pensar y de alguna vez podemos pensar no, yo mi comunión con el Señor muy bien pero con los hermanos de la iglesia no quiero saber nada es que yo lo he oído esto hermanos y a veces si no lo decimos lo manifestamos con nuestros hechos con nuestras actitudes no es posible según la Biblia queridos hermanos y mucho menos según el apóstol Juan decir que mi comunión con el Señor es un 10 y mi comunión con los hermanos es 0 o 5 no es posible sencillamente la palabra de Dios tajantemente lo dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso bueno algunos dirán yo no amo mucho a mi hermano pero desde luego no le aborrezco evidentemente la Biblia enseña claramente que aborrecer es un pecado tremendo mucho más a un hermano en 3.15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna sería terrible que alguien odiara a muerte a su hermano pero el sentido de la palabra aborrecer aquí no es exactamente este no se trata de aborrecer verdad a muerte a un hermano no se trata de no poder verlo de desearle todo el mal a ese hermano el concepto bíblico de la palabra aborrecer es tan sencillo como este es no amar los hebreos no tienen una palabra para decir que no no amar emplean la palabra aborrecer pero el significado y en este contexto que tenemos delante verdad del apóstol Juan el significado es ese no amar al hermano el señor la empleó dijo ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas amar y aborrecer amar o no amar amar o no amar ahí es el significado de esta palabra por tanto es una palabra que significa no amar al hermano y es una palabra que incluye el menosprecio del hermano la falta de aprecio a nuestros hermanos ahí ya podemos empezar a notarnos cada uno de nosotros verdad a veces no tenemos el aprecio que debiéramos a nuestros hermanos significa indiferencia hace el hermano yo paso del hermano esta palabrita también es muy moderna yo paso eso es no amar al hermano y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí no amar es aborrecer en este sentido es no amar al hermano significa no amarle como Dios le ama tú sabes que Dios te ama porque eres perfecto ah no te ama porque eres imperfecto y te ama y dio a su hijo a morir en la cruz del calvario cargando tus delitos y tus pecados así tenemos que amar a los hermanos con sus defectos y los hermanos me tienen que amar a mí con los míos eso es así el amor en la biblia el amor ágape que es el es precisamente al que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado es un amor que ama incondicionalmente no es una cuestión de sentimientos yo siento que te amo yo tengo afinidad contigo tenemos buen feeling se dice ahora buen feeling no no puede que no tengamos buen feeling pero tengo que amarte puedo que no tengamos mucha sintonía en ciertas cosas pero tengo que amarte eso es lo que el apóstol Pablo perdón el apóstol Juan está diciendo aquí es cuestión de la voluntad de amar al otro incluidos sus defectos porque sin duda que los tiene y yo también los tengo el amor a los hermanos queridos hermanos es la prueba por excelencia de la seguridad de la salvación es una prueba por excelencia es el distintivo de los cristianos Cristo lo expresó claramente a sus discípulos les dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros con los otros y de hecho la vida de amor esta vida de relación amorosa era la característica por excelencia de los primeros cristianos en el libro de los hechos se puede ver muy claramente los incrédulos se quedaban maravillados de los cristianos por el amor que profesaban aún las autoridades y los paganos al ver cómo se amaban decían mirad cómo se aman mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro cuando eran arrojados a los leones o cuando eran puestos en las hogueras para ser quemados y había ahí la historia que lo dice había hubo personas que se convirtieron al cristianismo por el amor de los hermanos al ver cómo sufrían allí abrazados unos a otros en la hoguera alabando y cantando al señor hubo bueno en el nuevo testamento tenemos un caso que sin duda ninguna influyó en el apóstol Pablo Esteban apedreado y cantando y alabando al señor y allí estaba en ese en ese delito estaba incluido Saulo de Tarso por eso pusieron sus ropas a sus pies cuando le estaban apedreando sin duda que influyó la vida de aquel hombre el gozo de aquel hombre la experiencia de aquel hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano capítulo 4 versículo 20 es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto además es un mandato 421 y nosotros dice allí tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano es un mandato de la palabra de Dios vamos con la séptima la séptima prueba de que de la seguridad de la salvación es que un verdadero cristiano no practica el pecado y vamos a verlo en primera de Juan capítulo 3 vamos de nuevo al capítulo 3 y los versículos del 6 al 9 y vamos a leer con atención lo que dice allí la palabra de Dios todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios asombroso queridos hermanos es asombroso el apóstol Juan es asombroso es una epístola queridos hermanos que es muy cortita se puede leer hasta de un tirón sería bueno leerla por lo menos cada uno de nosotros una o dos veces al año porque tiene mucho que ver con nuestra vida diaria con la realidad de lo que somos y de lo que decimos que somos porque ese es el tema precisamente del apóstol Juan todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto no le ha conocido no es cristiano evidentemente al leer estas palabras uno puede quedar un poco confuso porque da la impresión que Juan ha dicho lo contrario ahora aquí de lo que dijo en el capítulo 1 porque en el capítulo 1 verdad ha dicho que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y si decimos que no hemos pecado le hacemos a el mentiroso como dice ahora que el cristiano no peca en que quedamos el cristiano peca o no peca un dato importante a tener en cuenta es que todas las confrontaciones que el apóstol Pablo hace en esta carta que son muchas para probar que somos cristianos porque ese es el objetivo para probar si somos cristianos no son para decir que el cristiano es perfecto y nunca peca no son al contrario dice claramente que nadie debe decir que no tenemos pecado ni que no hemos pecado pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad vamos al capítulo al versículo 6 otra vez todo aquel que permanece en él no peca porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido es necesario tener en cuenta queridos hermanos que el verbo pecar que aparece aquí dicen los entendidos en el idioma griego está en un tiempo presente y el tiempo presente en griego indica una acción continuada no puntual una acción continuada entonces podríamos leer el texto así todo aquel que permanece en él no permanece pecando todo aquel que permanece pecando no le ha visto ni le ha conocido y esto concuerda perfectamente verdad con el versículo 9 que dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado así que cuando Juan dice que todo aquel que permanece en él no peca no está diciendo que es perfecto y que es puro y que no peca lo que dice es que cuando peca no permanece pecando esa es la diferencia entre un cristiano y una persona que no lo es una persona que no lo es no es cristiano peca y le importa y sigue pecando y dice bueno se alardea de pecar no un cristiano cuando peca no permanece pecando va a los pies de Cristo resuelve el tema de su pecado y continúa y abandona el pecado indudablemente que ha confesado un verdadero cristiano puede pecar pero no puede permanecer pecando porque es llamado al arrepentimiento y a confesar su pecado para andar en luz como hemos visto como Dios como Cristo está en luz lo que el apóstol Juan quiere enseñarnos aquí es que un verdadero cristiano no puede practicar el pecado no puede vivir en pecado si vive permanentemente en pecado y no se arrepiente está demostrando que no es verdadero hijo de Dios esto es lo que dice Juan aquí literalmente no hay ni siquiera que comentarlo no ha nacido de nuevo no tiene la nueva naturaleza no ha pasado de las tinieblas a la luz admirable de su hijo todo aquel que peca versículo 6 no le ha visto no le ha conocido dice el apóstol Juan versículo 8 porque el que pratica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio es fuerte es fuerte es decir permanece en pecado el que pratica permanece es una frase similar a permanecer en esta es su característica su naturaleza su hábito el diablo es el origen y la fuente del pecado el peca desde el principio que cuando se reveló contra Dios y sigue pecando e influyendo a la humanidad para que continúe pecando pero todo aquel versículo 9 que es nacido de Dios no pratica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él ahí está el secreto queridos hermanos esta es la diferencia la simiente de Dios en el cristiano todo aquel que es nacido de Dios no pratica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él bueno que es esto de la simiente de Dios la simiente de Dios en este contexto tiene que ver con el nuevo nacimiento porque Juan se está refiriendo a todo aquel que es nacido de Dios y podríamos decir que de la misma forma que un nacimiento natural y humano es el resultado de una semilla plantada así también la vida espiritual es el resultado de la simiente de Dios implantada por el Espíritu Santo en la persona que deposita su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo obra este nuevo nacimiento planta esa semilla es la palabra de Dios primera de Pedro 1.23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la palabra de Dios es la semilla incorruptible que el Espíritu Santo usa para implantar la semilla de Dios y obrar el nuevo nacimiento y porque esa semilla de Dios ese nuevo nacimiento esa naturaleza divina que está en el cristiano permanece en él esa persona no puede permanecer pecando eso sería contrario a su nueva naturaleza como hijo de Dios y sería una demostración de que esa persona no es un verdadero creyente y que lo que necesita es arrepentirse de su pecado y clamar a Cristo por salvación vamos al capítulo 5 verso 18 que ya leyó nuestro hermano David sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado la misma frase pero hay algo aquí añadido importante pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca el apóstol Juan está terminando la carta ya y a modo de conclusión quiere que sus lectores tengan la seguridad de algunas cosas y sepan que el creyente no practica el pecado termina la carta con esta frase porque Dios le guarda pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca es importante observar que el pronombre aquel está en mayúsculas porque es una referencia al Señor Jesucristo aquel aquel que fue engendrado por Dios es el verbo que fue hecho carne es el unigénito hijo de Dios dice el escritor de Hebreos tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy no porque Cristo no existía antes sino porque el verbo que ya existía en la eternidad y estaba con Dios y era Dios se hizo hombre en este sentido es que fue engendrado no como dicen los testigos de Jehová verdad para decir que es otro Dios por tanto aquel que guarda al creyente del pecado es el hijo de Dios nuestro salvador el Señor Jesucristo el hijo de Dios que ha venido aquel de quien dice el apóstol Judas en su dosología que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria este es aquel que nos guarda de pecar alabado sea Dios queridos hermanos alabado sea Dios somos frágiles somos débiles podemos caer en pecado pero sabemos que tenemos un abogado para con el padre a Jesucristo el hijo de Dios el pastor y guardián de nuestras almas que está velando por nosotros permanentemente y no dejará como dice el apóstol Pablo que seamos tentados más de lo que podemos resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar termino ahí ya porque el tiempo ha pasado solo mencionando la frase el maligno no le toca esta frase requiere una explicación pero no tenemos tiempo la palabra allí no le toca no quiere decir que no le puede hacer daño al creyente ningún daño no quiere decir eso porque no es verdad el maligno puede trastornar afectar la vida de un creyente claro que sí él está todavía haciendo de las suyas y procura apartar al creyente sobre todo sabe que no le puede quitar la salvación pero sí puede hacer que dude de la salvación por ejemplo el maligno no le toca la palabra no le toca quiere decir que no le agarra es una palabra que significa pegamento no le agarra no le puede agarrar no le puede quitar de las manos poderosas de Dios en quien descansa y de su hijo el señor Jesucristo que es quien le guarda de no permanecer pecando no puede hacer no le toca gloria a Dios queridos hermanos por un salvador tan grande tan poderoso que tenemos que ahí sea toda la gloria Dios nuestro y Padre Señor te damos gracias por tu palabra cuánto nos enseña Señor y pedimos que nos ayudes para asimilarla Señor para hacerla nuestra para obedecerla oh Señor ayúdanos para que verdaderamente obedezcamos tu palabra Señor y nos pongamos enteramente a tu disposición para caminar en luz delante de ti sin nada que avergonzarnos ayúdanos Señor en este proceso guíanos Señor santifica nuestra vida ayúdanos Señor y si hay algún pecado en nuestra vida Señor pedimos tu ayuda para que nos perdones y nos ayudes cada vez para ir a tus pies en arrepentimiento y fe y con el propósito de abandonar el pecado Señor y si hay alguna persona entre nosotros aquí que estas pruebas de la seguridad de la salvación no las experimenta Señor te pedimos que tengas misericordia de ella y que la lleves a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 ор Amén Gracias por ver el video.